Pipe Franco, ya le llego Las evas te pasan por el lado No se puede gozar Las evas te pasan por el lado No se puede vestir No se puede vivir No se puede vivir ¡Ja! ¡Oye! ¡Giebao! ¡Ajá! ¡Gieba usted! ¡Gieba usted! ¡Ah! ¡Ah! Bien chiquiloquipá ¿Puência musical? ¿Puência musical? Pa' todos los caramelos ¿Qué sí? Chavo Tu no te hacen dan Si en cabo Te dicen Échate pa' un lao Pero la higa No se puede gozar, las evas te pasan por un lado No se puede vestir, no se puede vivir Así que, oye Juan es delgado Me vine pa' ingenio musical Porque esto tiene que cambiar Está picando de vicio, siempre picando bien pelado Está picando de vicio, siempre porque anda bien pelado Préstame cinco, préstame diez, préstame veinte Yo te los pago sin mente Está picando de vicio, siempre porque anda bien pelado Ese tipo es raro, te saca ventaja Arma la vaca, recone la plata Y se lleva tu novia y se lleva tu plata Está picando de vicio, es un bíbaro Siempre picando bien pelado Nunca nadie le invitó De una fiesta se perdió Y fue el primero que comió Y hasta con el martel, el desgraciado se limpió Siempre porque anda bien pelado Así que No le cuidado Si lo tienes al lado Dice, dice la vida no se goza y no se arrebata Así que anda pelado, si tú andas sin plata No te prestas ni siquiera atención Pero si tienes plata es otra situación Anda pelado, de visión, ven recostao, asa'o Anda pelado, de visión, ven recostao, asa'o Es el rey de la alegría Es el alma de la fiesta Y aunque nadie lo invitó Todos lo defienden, con él no te metas Anda pelado, de visión, ven recostao, asa'o Esa es la vida, mulato Echa pa'lante, cámara Si no tienes un beso, te digo Cuidado De champa a un lado no vale nada Aza'o Oye, papi Parame, parame, que me debes Dame tu cuenta, pray Porque después de esto ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.